El 7 de febrero de 1913, el rey de España, Alfonso XIII, sobrevoló durante 18 minutos el cielo de Madrid y lo hizo a bordo de un dirigible. El momento fue inmortalizado por la prensa y no era para menos. El aparato se había convertido en el último grito en la aeronáutica, en la que el desarrollo de los aviones era incipiente. Cualquier estado que se apreciara aspiraba a poseer un dirigible, cuya utilidad sería básicamente militar. Y entre esos estados se encontraba el España de Alfonso XIII, quien no dudó en apoyar el proyecto subiendo a bordo del dirigible que llevaba ya cuatro años intentando demostrar su viabilidad, después de varios intentos fallidos. El último de esos intentos fue en 1910. El vuelo de Alfonso XIII a bordo del dirigible España no presentó ninguna anomalía. Sin embargo, poco tiempo después fue retirado del servicio.